Y aquí está con ustedes, el mar del mundo El conjunto mar azul en Chacahuashe organizó Y toda la gente dicen que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacahuashe organizó Y toda la gente dicen que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!